Enrique Guzmán Y que no te olvidaré A contarme Ay, 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 qué bonito Ahí en la casa cantando, en la casa Yo sé que tú no estás aquí No sé qué vas a hacer de mí Quiero pedirte un gran favor Que no me niegues tu perdón Y dame, 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 dame Felicidad Que solo tú me puedes dar Ay, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío Ahora está de moda otra vez Una más Por el sonido de la época ¡Vamos! Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Te extraño tanto la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto lo que voy a hacer ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Tres! ¡Va! ¡Eso ya voy! El twist, el twist ¡Uno más! ¿Cómo era? ¡Ah! Para el ausántico, para el empático es el twist Brota de la música con un timonático El amor siempre balanceándonos ¡Trips, trips! Siempre balanceándonos ¡Trips, trips! Es un ritmo mágico, romántico de amor Es un ritmo mágico, romántico de amor Es un ritmo mágico, romántico de amor ¡Claro! ¡Listo!